Amigos, les saluda Marco Cañedo, iremos con otra de las historias del rey de los deportes del béisbol. Anteriormente hablábamos de la historia de Randy Rosarena, de un pelotero que buscó una mejor oportunidad de vida y la encontró en México. Años atrás se vivió un caso parecido en el béisbol cubano y sobre todo con un pelotero que brilló con los bombarderos de Bronx, pero tuvo una historia de superación y que lamentablemente en el tema del contexto político le llegó a afectar en su carrera. Estamos hablando de Orlando el Duque Hernández, uno de los pitchers grandes del béisbol cubano que llegó a triunfar en grandes ligas y que tuvo desde su juventud una historia rica en el béisbol de su país con el equipo de los industriales. Hablaremos de su historia y sobre todo de sus logros y cómo, buscando una mejor oportunidad debido a la crisis económica que vivía la isla de Cuba, llegó a buscar una mejor oportunidad en Estados Unidos y llegar a triunfar en el béisbol de las grandes ligas. Orlando el Duque Hernández nació en La Habana, Cuba un 11 de octubre de 1965. Desde muy niño llegó a estar en los campos de béisbol en su natal Cuba y desde ahí empezó por el amor a este deporte que es el rey de los deportes como es el caso del béisbol. Llegó a triunfar y sobre todo desde muy joven empezó a destacar en el béisbol de su país hasta llegar a su etapa en la serie nacional para el equipo de los industriales. El equipo de La Habana quien fue abridor del equipo y pieza clave en los campeonatos conseguidos en 1992 y 1996. Hay que recordar que en la postemporada de 1996 guió al equipo de los industriales en su triunfo contra Villaclara en la gran final de la serie tras haber derrotado previamente a Pinar del Río por cuatro juegos contra cero en la semifinal occidental. Estuvo en diez temporadas jugando en el béisbol cubano donde acumuló un balance de 126 juegos ganados por 47 perdidos con un promedio de carreras limpias de 3.05 y 1.211 ponches. Su promedio de ganados y perdidos fue de .728 se mantiene como la mejor marca en la historia de las series nacionales del béisbol cubano. Luego de que su hermano Libán Hernández en 1996 escapó de Cuba luego de tener una participación con la selección nacional el duque Hernández nunca se negó sobre todo se negaba a salir de Cuba debido al tema familiar. Pero luego de que Libán Hernández había escapado de Cuba durante una competición a nivel internacional el duque Hernández estaba siguiendo en Cuba jugando en su natal país hasta que un tema de un promotor lo llegó a involucrar y es desde ahí donde el gobierno cubano le había quitado la oportunidad de jugar béisbol de manera profesional. Hay que recordar que en Cuba se vivían momentos complicados de crisis económica y temas de hambre porque hay que recordar que en 1990 se vino un periodo lamentable en Cuba luego de la desaparición de la unión soviética en donde se faltó apoyo y se había eliminado un subsidio para el gobierno cubano para apoyar a su población luego de la desaparición de aquel país europeo. Un año después de hacer sido suspendido de por vida en el béisbol cubano en 1997 el duque Hernández abandonó su país partiendo en un bote hacia Estados Unidos desde la pequeña localidad de Caibairien. El bote fue interceptado por guardacostas americanos y los ocupantes fueron entregados a las autoridades de las Bahamas para su futura repatriación hacia Cuba pero gracias a la actuación del representante del famoso representante de deportistas en Cuba Mark Cubas el duque logró exiliarse en Costa Rica viviendo por los alrededores del estadio Escarre después de se pudo trasladar a Estados Unidos y como no residente se pudo negociar su pase a grandes ligas como agente libre después de dos meses en Costa Rica entró en Estados Unidos con una visa gestionada por los Yankees de Nueva York con los que había negociado un contrato de cuatro años por 6.6 millones de dólares y fue de que en su carrera en el mejor béisbol del mundo llegó con los Yankees de Nueva York en 1998 pero la gran temporada del duque Hernández fue en 1999 con un récord de ganados y perdidos de 17 y 9 estableciendo su mejor marca de ponches con doscientos cincuenta y siete extra innings lanzados en dos punto corrección con doscientos catorce punto uno jugando para los Yankees de Nueva York durante la temporada regular fue seleccionado el MVP de la serie de por el campeonato de la liga americana con los Yankees estuvo seis de sus primeras siete temporadas en grandes ligas logrando la victoria en tres series mundiales consecutivas 1998 1999 y 2000 como parte del personal de abridores de los bombarderos del Bronx en el 2005 siendo lanzador de los medias blancas de Chicago el duque tuvo una gran actuación memorable en el sexto inning del tercer juego de la serie por la división de la liga americana contra los medias rojas de Boston desde ahí fue traído de relevo con las bases llenas sin outs y logró dominar en dos elevados a los dos primeros bateadores para ponchar con uno de las estrellas de los medias rojas de Boston en ese entonces Johnny Damon y cerrar el inning sin anotaciones y desde ahí el duque Hernández fue campeón con los medias blancas de Chicago en el 2005 obteniendo su cuarto anillo de serie mundial tras vencer en aquella serie mundial a los astros de Houston después de ahí el 2005 el duque fue traspasado a los diamantes de Arizona para que en mayo del 2006 pasara los medias de Nueva York en un trato que incluía al piche relevista Jorge Julio pero a pesar de las adversidades y de todo lo demás Orlando el duque Hernández brilló en el béisbol de grandes ligas y fue un referente del béisbol cubano y que a pesar del tema político y del régimen que se ha vivido en Cuba pudo salir adelante de las adversidades y convertirse en un gran pitcher y un gran deportista en aquel país se le recuerda con mucho cariño actualmente es comentarista de la cadena ESPN en español y es uno de los comentaristas de las transmisiones de ESPN en el béisbol de las grandes ligas a pesar junto con su hermano Libán Hernández fueron dos hermanos que brillaron en el mejor béisbol del mundo siendo campeones en la serie mundial uno con los Yankees de Nueva York y también con los medias blancas de Chicago mientras que el Iván Hernández brilló con los Marlins de Miami aficionados que recuerdan de Orlando el duque Hernández creen que ha sido uno de los referentes del béisbol cubano en la década de los noventas coméntenos suscríbes al canal de le de like al vídeo soy Marco Cañedo como siempre deseándoles un excelente día